¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo amanecimos? Desde hace un buen rato, ¿verdad? Pues tráigase el cafecito, porque hoy en Así es la Vida le tenemos una charla de estas que yo llamo sabrosas y nutritivas. Ya lo verá. ¿Se queda? Comenzamos. Bienvenidos. Muy buenos días. Es para mí un gusto enorme saludarlo. Le agradezco infinitamente que nos dé la oportunidad a este equipo de trabajo de servirle una vez más con un tema. Es nuestro objetivo. Un tema que nos nutra a todos, que nos lleve por el camino de la reflexión, de la acción, de la toma de conciencia. Eso es lo que quiero hoy con el tema. El tema de hoy, incluso todavía ahora estoy corrigiendo el título, porque de pronto cuando hacemos temas, y me incluyo en el hacemos como comunicadora que estoy, cuando hacemos temas que tienen que ver con la diversidad sexual, uno que se siente fuera de base, que no está bien informada, tiene miedo de ser excluyente o de ofender. Así está la cosa. Así es la vida. Hoy le presentamos este tema dedicado a todas las mamás del mundo y a todos los papás también. Amo y apoyo a mi hijo, a mi hija gay. Es increíble que en pleno 2015 necesitemos hacer todavía programas, grupos de autoayuda con este tema, ¿no le parece? Empezamos. Así es la vida. Muchísimo gusto que nos acompañe, me da muchísimo gusto ver la sala de Así es la Vida llena. Estamos en vivo, eso es importantísimo, porque nos da oportunidad de escucharlo, de leerlo en redes sociales. Así es que ya sabe que estamos comunicadísimos. Háblenos, por favor, platique con nosotros, pregunte a nuestros invitados y aporte también sus ideas. En teléfono, ya sabe, 2020-8865, en redes sociales, en Facebook, nos encuentra como Claudia Ábrego, Así es la Vida, y también el Claudia Ábrego Oficial, porque si no cabemos en uno, nos vamos al otro. En Twitter, arroba Claudia Ábrego, el Twitter de esta casa, arroba RTVNL. Tantán, ya acabé con los saludos, con los teléfonos, le presento ahora a mis invitados para que juntos abordemos este tema. Les agradezco a todos haber venido esta mañana y vamos a presentar primero a las damas, ¿verdad? Yo, claro, y además estamos festejando a todas las mamis, y aquí ya vemos dos. ¡Claro! Muy, aquí va a decir, bien, con mucha madre también. Bueno, muy regias, muy regias también. Muchísimas gracias, señora Ana María Hernández, por venir. Bienvenida. Muchas gracias. Ya escucharemos tu testimonio, la historia que tienes que contarnos esta mañana. Te lo agradezco, de verdad. Gracias. Gracias. Y me acompaña esta mañana también, y tenía mucho de no venir. Ya le pedí disculpas porque de pronto se pasa el tiempo volando, pero gracias por estar con nosotros esta mañana. Francisco Anguiano es psicoterapeuta, psicólogo, es maestro en educación, y siempre ha estado muy interesado en temas que tienen que ver con la diversidad sexual. Bienvenido, Francisco. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Qué gusto volverte a ver. Muchas gracias, Francisco, igualmente. Y le damos la bienvenida por primera ocasión a nuestro siguiente invitado, el doctor Luis Guillermo Juárez es sexólogo, es médico especialista en medicina interna también, y él brinda apoyo a un grupo, a un grupo de madres y padres de familia que se han reunido en torno a buscar ese apoyo, porque son madres y padres de personas con una orientación sexual quizá diferente a la de usted o a la mía o a la del otro o a la de aquel, padres de hijos gays, de hijas lesbianas. Así es que por venir esta mañana le agradezco infinitamente, doctor, para que también nos apoye aquí con el tema que ya ve que luego nos hace sudar. Más o menos, nos hace sudar y a veces trastabillar. Nos queremos ser ofensivos. No, de ninguna manera, queremos ser incluyentes. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, realmente es muy importante para todas las personas que vivimos en comunidad, en una sociedad como Monterrey que ha crecido, que se está modernizando y bueno, este es un tema de actualidad. Muchas gracias, doctor. Y también le presento y agradezco esta mañana su presencia a Leonardo Valderrama. Leóncio. Leóncio. Ah, mira, y eso que traigo... Déjalo en Leo. Lo dejamos en Leo, y eso que traigo en los lentes, Leo. Leo Valderrama es el productor de un documental que se llama Regias de a Madre. Así es. Así se llama. Sí. Qué bonito título. Gracias. Está chulo. El documental tiene su historia, es un documental que tendrá que ver con historias de madres que nos cuentan su testimonio de vida en relación con ser madres de hijos gays. Así es. Más o menos, por ahí va. Claro. Bueno, te escuchamos un poquito de una vez. Sí, mira, este... De dónde nace esto y así vamos platicando. Entonces, en colaboración con la revista Regio Gay, con la mira de que fuera una campaña para apoyar a las nuevas generaciones de mamás, creemos que es importante empezar a dialogar desde un punto de vista, un círculo familiar, abarcar este tema, porque creemos que, bueno, pues la educación empieza desde la casa y creemos que el vínculo madre-hijo es parte esencial de este contexto, de este apoyo. Entonces, quisimos hacer este... Precisamente dijimos, bueno, pues es que no hay información hoy, no hay algo o alguien que esté preparando ese tipo de información, o pues qué mejor que nosotros, que somos las nuevas generaciones, prepararlo para las generaciones más nuevas, ¿no? Entonces, surge desde ese punto de vista y lo quisimos enfocar al mes de mayo por el Día de las Mamás. Entonces, aprovechamos el mes y lanzamos esta campaña con esta revista. Inicia como campaña con la revista y luego va tomando más forma y se animan a lanzar un documental en cortometraje, ¿verdad? Así es, hay una versión pequeña de tres minutos que vendría siendo lo que estamos manejando en redes sociales, pero va a salir la duración de 13 minutos, que es el cortometraje, este sale el 7 de julio en la Cineteca en Parque Fundidora. Ah, qué bueno. Sí, nos hablaron de parte del Festival de Cine Queer de Monterrey, y nos dijeron que con ese somos parte oficial de este año. Muy bien. Entonces, nos encanta la idea porque ya sí llega a más gente y ya está en un círculo más, digamos, pues más profesional o tal vez con una plataforma donde podemos ser vistos todavía más, ¿no? Ya veremos imágenes más adelante y nos seguirás dando más detalles de este asunto. Y yo comenzaba el programa en el, le llamamos el teaser, cuando yo lo saludo a usted y luego antes de la cortina y en fin. Le decía que pareciera increíble que requiriéramos en pleno 2015 hacer temas de exclusión, de grupos de apoyo, que siga siendo falta. ¿Cómo estamos, cómo está el panorama, Francisco? Pues avanzado, de alguna manera avanzado a como estaba algunos años, pero como tú bien dices, todavía es necesario hacer este tipo de cosas, es necesario nombrar, es necesario romper con esta invisibilidad de la diversidad sexual. Ya nos ha tocado en otros momentos hacer programas sobre estos temas y me parece que van a faltar muchos años todavía de tocar, ¿no? Porque es muy, muy importante hacer visible todo esto, ¿no? Que sabemos que ahí está, pero a veces se piensa que si no se habla no existe. Exacto. Y como nos hace sudar a veces el tema, ¿no? Angustia a muchas personas, entonces no hay nada mejor que hablarlo. Hablarlo y que todo sea claro e invitarle a que si usted tiene dudas, nos platique. Sé que tengo un minutito para ir a la pausa, por eso voy a dejar las imágenes del documental para el siguiente segmento y también tu historia. Muy bien. Bien, pero para irnos a la pausa, doctor, se crea este grupo de madres y padres, ellos deciden reunirse para apoyarse entre ellos y luego los invitan a ustedes como parte científica, como especialistas, ¿me platica? Sí, así es, es un grupo que surge de la necesidad de padres y madres ante el impacto de haber enterado que uno de sus hijos o hija pertenecía al grupo de la diversidad, ya sean lesbianas, gays, transexuales, travestis. Ante esta necesidad, ellos empiezan a reunir, buscan un espacio donde confidencial, empiezan a discutir sus vivencias, empiezan a compartirlas entre ellos y finalmente buscan también apoyo en la lectura, buscan libros, internet y nos buscan a nosotros para poder apoyarlos apoyarlos desde la parte tanto terapéutica que es el licenciado Anguiano como la parte sexológica que sea que yo manejo, ¿no? Se reúnen dos veces por mes este grupo. Así es, se reúnen el segundo martes de cada mes y el cuarto jueves de cada mes. ¿Y está abierto a la comunidad para que más madres y padres puedan acercarse y formar parte de este grupo? Sí, claro, está totalmente abierto y esa es parte de la convocatoria de que la gente que quiera apoyar, que se siente identificado, son padres, son madres, son hermanos, son amigos o gente solidaria o compañeros de ruta que no teniendo una preferencia en este caso homosexual pueden y quieren y deben de ayudar a las personas y ayudarnos como se sea a crecer para ser incluyentes. Regresamos después de la pausa, quédense con nosotros hoy en Así es la Vida, amo y apoyo a mi hijo, a mi hija gay. Regresamos.